Después de los gastos realizados en el mes de diciembre y con la entrada de un nuevo año, muchos juarenses están pasando por lo que se conoce como cuesta de enero, el cual es un fenómeno económico que sucede por el aumento en el precio de los productos, así como el pago de los impuestos. No, pues sí, sí están fuertes. Ahorita que vamos a dejar la camioneta y es un tanto, vengo a pagar el predial, es otro tanto, sí, sí está pesado. Con la actualización de los impuestos a servicios especiales, IEPS por sus siglas, se tendrá el aumento del 4.32% en ciertos productos como la gasolina, cigarros y refrescos. Pues muy gastada, sí, pues por los regalos, por la cena y ahorita empezamos a pagar los impuestos. No, pues ahorita tenemos que ajustarnos, ¿verdad?, de no salir, este, pues ahorrar en lo que podamos, ¿verdad? Además, algunos juarenses expresaron que les gustaría comenzar a ver que su pago de impuestos se vean en la ciudad, ya que a decir de los ciudadanos no se ha reflejado la inversión y explicaron por qué. Pues qué le diré, los hoyos, tantos hoyos que hay en las calles, no le meten nada de pavimentación. Pues en la infraestructura de la ciudad, yo creo que lo más importante es invertir en la ciudad. Pues porque la ciudad está creciendo y la infraestructura de la ciudad está igual que hace muchos años, no ha crecido, no ha crecido, crece la ciudad, crece el tráfico, automóviles y todo, pero la infraestructura está atrasada, hace falta muchos puentes y muchas avenidas nuevas, autorizan fraccionamientos y no autorizan avenidas, no hacen avenidas, por eso es tanto congestionamiento en la ciudad. Con imágenes de Carlos Sánchez en la edición Dulce Paredes, Georgina Yeraset, Las Noticias, NMás.